qué tal amigos bienvenidos a su canal de javi gamer gt un saludo muy cordial a cada uno de ustedes y aquí continuamos con farming simulator 22 con la premium expansión aquí en mapa de silón cap bueno vamos a seguir trabajando y al día de hoy tengo una son unas cuantas sorpresas y les quiero quiero arrancar con esto tengo este case camioncito pro 7250 case es un mod que encontré lo tengo mejorado 270 caballos de fuerza si no estoy mal está bonito se ve que no es de los de los modernos pero miren a bonito sus luces frontales luces para atrás y más potencia más luces más iluminación para el frente pues aquí tenemos este tractor citó con sus pide vías activados y todo tengo sus rotativas pues también quiero mostrarles ya me imagino que ya lo vieron aquí a la pared está encontré esta case miren esta case también es un modo tiene en ese color rojo metálico case así se llama tenemos este que es el es una creadora de pacas rectangulares ya está muy 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 bonita también aproveché miren a comprar aquí una mi sembradora esta es una plantadora perdón con esta podemos trabajar lo que es girasol maíz y que otra cosa era papa y remolacha de azúcar azucarera place y también ahí también me pareció una oferta miren como es eso verdad tiene esto es modo como espejo que se ve la parte de atrás pero no me miro yo sé que soy como vampiro comprobado mis amigos somos vampiros en farming no vemos nuestro reflejo en comprobadísimos somos unos vampiros bueno resulta que también el edificio este es un vampiro y miren no se ve pequeño detalle este es del juego este también es del juego esta plantadora de la marca bander stand es de 12 metros de área se abre 12 metros y pues ahí eso terminaríamos rápido en los campos este es un modo y este es uno tengo dos y dos el día de hoy estoy aquí en estamos en el mes de diciembre pues bueno aquí en diciembre que es lo que toca ir a vender vamos a ir a vender nuestros productos ok entonces vamos a ir a cargarlos para ir a venderlos no me ha salido mi remolque así bonito así de mucha carga para poder llevar todo el producto pero bueno démosle así como estamos estamos en diciembre 9 de la mañana vamos a ir a trabajar vamos a ir a vender nuestros productos vamos a ir a hacer dinerito a ver al momento primero echamos un vistazo lo que podemos vender trigo vamos en diciembre ya que esperarme un mes para ir a vender este trigo pero no sé además podemos vender el encilaje y las pacas de encilaje y las pacas de paja podríamos ir a vender vamos a hacer algo no voy a vender el trigo pensando en el elemento para las gallinas que vea a un par de episodios me imagino que ya tendría ya las ponemos verdad le ponemos las gallinitas ahí y otra cosilla por ahí tenemos zanahoria y remolacha roja pero esa no la tenemos es hasta en junio fíjense hasta el mes de junio bueno vamos a sacar entonces las pacas porque tenemos que ir a vender bastante a ver aquí para cátencilaje vamos todas a ver vamos a ir a vender las miren ahí nos las colocaron en filas y bien formadas como en el colegio entonces ahora lo que sí nos va a tocar es recoger las verdad vamos a ver cómo nos va a querer cómo nos nos colocamos aquí para poder recoger a cada cada paca con este todavía no quiero usar remolque de autocarga porque quiero aprovechar este súper remolcazo que tengo verdad bien bajamos saber aquí acerqué monos un poco vamos 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 ahí está la primera la otra se regresó vieron se desapareció porque se regresó al al silo y ya estamos con dos así vamos a recoger todas estas para ir a venderlas qué tal han estado en estos días miren ahí pues ahí un miren una disculpa porque si esto pasé unos días así como que muy no estuve subiendo mayor cosa uno que un vídeo me me daba tiempo de subir pero es que miren tuve una semana una semana bastante no complicada pero bastante atareada ustedes era lo que les digo que pues está uno de vacaciones verdad pero las tareas en la casa están pendientes que uno puede uno realizar cuando uno está trabajando tenemos que tenemos que realizarlas en nuestras vacaciones verdad entonces eso ha estado muy determinado porque tengo uno de mis proyectos ahí todavía pendientes pero estuve de una semana con muchas cosillas que estar haciendo fíjense pero todo pues esto salió bien y ahorita pues ya hoy lunes aquí estoy estoy de vuelta con ustedes verdad ya estoy aquí listo vamos a intentar 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 ponernos al día con algunos juegos ahí lo que vamos a empezar es posible que les traiga un juego miren yo soy muy fan de división y división 2 de división 1 y 2 el de división 2 sólo para darles una idea de qué tanto me gusta ese juego en playstation tengo 790 horas jugadas calculen eso 790 horas llevo jugadas en división 2 se calculen quiere decir como que como que sí me gusta el juego verdad ustedes la cosa es de que pues fíjense que hace unos días bueno si ustedes andan ahí viendo noticias y todo esto del gaming resulta que la semana pasada tipo jueves el día de los game awards salió juego que se llama the day before que era un juego muy parecido a de división disparos explorar de hacer bills y todas estas dos cosas mejorar equipamiento y tanto cosas verdad es la sensación de los que nos gusta ese juego era esa verdad era esa de ese nuevo juego porque va a tener iba 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 a ser como la competencia verdad es que tenemos que ir a vender mercado de agricultores donde está ese mercado de agricultores pero ver el mapa les sigo contando estamos aquí abajo bien pues sí entonces se salió ese juego ustedes y la verdad que muy 2 muy emocionados y al final pues miren el juego muy muy mal optimizado que yo lo estuve a punto de comprar en este mes estaba 18 dólares no era no es mucho verdad cambio en otros países estaba 40 dólares no sé por qué pero la gente que lo compró ahí pues esperaba mucho y al final terminó haciendo un fracaso de salida porque si se caía a trozos no funcionaba se crasheaba y tantas cosas verdad entonces todos a pedirse evoluciones de dinero y todo la cosa es de que también ahorita hablando de ese salió uno que se llama once human lo vamos a ver ahí porque parece que tiene algún da uno algunos privilegios para creadores de contenido y vamos a ver si es y cacho algo de eso ustedes verdad ya les contaré voy a les contar entonces es posiblemente que se ve posiblemente se venga se venga ese juego y también que ese sí es de acción muy muy diferente a estos pero sí sí es si dicen que es igual el de división creo que lo voy a disfrutar mucho verdad pero ya veremos diez mil doce mil o cuánto se fue en total 14.000 de mil más o menos empacas está bien 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 15 mil buen dinerito buen dinerito pues sí entonces ese es una de las opciones y ponerme al día también ahí verdad con con más los proyectos que he estado subiendo verdad entonces ya creo que esta semana ya me pongo al corriente de todo siempre pues agradeciendo agradeciendo su apoyo pues ahí vamos ahí vamos avanzando vamos creciendo miren ni siquiera me dio tiempo de ser directo porque si está no tenía tiempo mire no tenía tiempo que como bueno como viene la temporada navideña ya estamos en la temporada navideña ya me pongo también a decorar mi casita así verdad entonces también así estuve ayer domingo miren estuve trabajando trabajando y trabajando ahí con la decoración con mucho pero bueno o qué pasa aquí es que no paso si no se baja este bracito y está pues sí entonces ahí miren ustedes ahí estoy ahí estamos pero ya les decía ya estoy aquí de vuelta y ahora sí vamos a trabajar con todo porque en serio hay que hay que traer contenido verdad o que ya solo quedan nueve pacas bien o todas las pacas creo que se hicieron del mismo tamaño verdad aquí vemos estas otras y tengo otras pacas ahí apres que estas pacas son con pacas grandes sí 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 estas pacas que estoy llevando son pacas de 150 creo yo si no me falla la memoria hasta después que me puse a hacer esto de las pacas grandes verdad a ver colocémonos aquí en posición lo que si no planifique bien fue esto ustedes en la la hora de volver a cargar el producto esta cargadora de pacas solo admite un tamaño de pacas en serio puede ser ya no puedo llevar esas entonces bueno dos carguemos estas ponemos esas así porque al entrar ahí miren pues regresamos nos vamos a llevar estas del silaje y luego las otras o sea que estas pacas son acá 280 también bien ese es el problema miren eso es algo muy muy importante para tomar en cuenta la el tamaño de las pacas y las pacas procuren siempre que todas las pacas sean del mismo tamaño para que puedan transportarlas y no tengan estos problemas como me está tocando ahorita ahí si la agarró pero una miren una la empuje y se quedó ahí adentro se la voy a vamos a a sacar esa paca que quedó por ahí y cabal sólo una de tres mil quinientos ahí está esa edad bien nosotros vamos a tener que ir a hacer un viajecito para vender solamente esto y después regresamos por las otras vámonos pues sí porque éstas no me dejan a mirar en sale el aviso por el tamaño ahí está bien entonces como dirían por ahí en el pastel vámonos pues bueno y se vienen se vienen los tiempos de cosecha mis amigos se viene el tiempo de cosecha también pero miren no me salió una oferta ninguna cosechadora vamos a tener que seguir trabajando con la que tengo ahí la que se me olvidó el nombre no la que han estado ustedes trabajando y que es la más económica aquí en farming estoy instalando unos mod de tractores y de cosechadoras también para ver que me aparecen y miren ese tractor citó de la marca que era este case está bonito verdad es por el diseño de ese tractor se ve que es un tractor ya bastante veterano verdad pero miren lo miren lo que me dio un vistazo case pro pero el momento aquí transportando pacas está haciendo un excelente trabajo tal vez unos 5000 hacemos 6000 miren 6415 por ahí verdad si no me fallan ahí las matemáticas bueno entonces ahora sí vamos a ir a traer las grandes una carga completa de pacas medianas una carga completa de pacas medianas logramos vender 15.000 verdad vender y ganamos 15.000 vamos a ver con una carga completa de pacas grandes 24 pacas pequeñas pudimos llevar pero eso no quiere decir que también podamos llevar 24 pacas grandes no 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 el espacio es el mismo el espacio para transportar es el mismo lo que va a cambiar es el objeto que vamos a meter porque ahora van a ser objetos más grandes verdad entonces van a caber menos empezamos y empezamos con estas pacas de hacemos con estas no saquemos de una vez todo todo aquí esta paca de encilaje 15 no me quedaron 3 pacas de 3000 miren estas son pacas iguales a estas no a ver saquemos todo las que se puedan ahí ya está salieron todas o sea que si me los ponen dos filas ah que bien bien vamos a ver vamos a ver si podemos cargarlo todo vamos a ver si de repente hago mi modificación de terreno aquí para para poder maniobrar aquí mejor a ver ay que bien que jaló esa de ahí con estas dos estas son pacas grandes miren se nota que ocupan más espacio son galanas galanas pero aquí aquí viene la prueba voy a cargar estas dos de encilaje y vamos a ver si nos bien miren por el tamaño diría que sí verdad las pacas de de paja igual a las de encilaje verdad ahí está miren ese quiere decir que sirve entonces no hay problema si podemos mezclar si podemos mezclar lo que no podemos en tipo de paca verdad lo que no podemos mezclar es el tamaño a ver esa ahí no quiso se fue para adentro otra vez tenía miedo tenía frío 24 podíamos ser vacas pequeñas verdad digamos que estas son pequeñas y estas son grandes saber unas 22 es bien ya que dos pacas menos de dos pacas menos es en cantidad ya que este remolque me permite 24 pacas 24 pacas de 150 y 22 pacas de 180 no me fallan los cálculos ahí 19, 20, 21 me va a hacer falta una miren ah no ya bien bien otro para acá todavía tres un espacio más ahí bueno démosle pues vámonos para atrás ya topo ahí esto esas tres que logramos recoger ahí miren nos va a quedar una para para el recuerdo no para el recuerdo sino para la próxima temporada ya que esto no no se arruina no se daña no nada ahí se queda bueno ya y si tenemos un un cobertizo si tenemos un cobertizo techado bueno si todos los cobertizos son techados verdad si tenemos si la tenemos la paca uy uy miren atravesó atravesó el puente yo pensé que no me iba a quedar atorado ahí como la paca estaría pues en un lugar techado cuidándose de la intemperie entonces no hay problema verdad estamos transportando 24 pacas lástima aquí no me da el dato en en litros verdad para hacer la conversión aquí logramos una lástima ah 24 24 no entonces sí yo pensé que eran 22 miren me fallaron mis cálculos ahí bueno hace cuánto tiempo que no utilizaba este remolque digo yo por eso es que no ya no me acordaba de ese dato pero bien ahorita la ganancia tiene que ser que unos 20 mil verdad y como llevo ensilaje pues el ensilaje bueno en el ensilaje se paga más ahora la paca de paja creo que es menos recuerdo vamos a ver cómo nos va filas con el contador de dinero 9.900 10.000 11.000 14 ay dios o 18 algo así verdad algo así como 18 fue está bien lo que pasa es de que que todas hubieran sido de ensilaje hacemos hacemos más dinero pero como habían unas que eran de paja esas de paja pues obviamente nos pagan menos verdad pero bien llegamos a 66.000 vamos a a guardar ese dinero para para gastos gastos mensuales gastos de lo que sea necesario verdad bueno como ya vendimos todo me queda el trigo pero ese trigo me lo voy a almacenar eso es lo que voy a hacer lo voy a almacenar para las gallinas verdad o algún otro uso que le quiera dar entonces ahora creo que tendríamos que adelantar un poco el tiempo sí creo que sí ahora lo que corresponde es adelantar un poquillo el tiempo porque ahorita no tenemos nada que hacer podríamos ir a buscar algún contrato o algo por el estilo también a ver echemos un vistazo para ver que hay de contratos miren y ese tractorcito en serio ustedes el tractorcito está pegón pero muy bueno qué bueno que haya autoguardado acá porque a mí se me olvida siempre guardar contratos qué triste miren parar y labrar no hay nada si vemos calendario tenemos trabajo hasta tenemos sembrado trigo cebada y otra cosa el campo de a mí tenemos el campo de hierba vamos a ver vamos a echar un vistazo del campo de hierba cómo está es este miren el campo de hierba fijo ahora cómo está esto ya está para trabajar entonces voy a ir a traer vamos a traer eso pero no 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 este tractorcito no vamos a ir a traer el otro porque el otro es el que tiene más potencia porque las cegadoras exigen mucho yo solo aquí voy a usar esto para para y la empacadora vale estrenamos la empacadora ustedes que les parece ahora necesitaría una empacadora rectangular bien pero si ya tengo la empacadora vamos a estrenarla a ver si este tractorcito tiene potencia para esta empacadora el terreno está planito creo que no habría problema pero miren miren esas luces que tiene vean miren eso y tiene una combinación esos como le llaman luces parpadeantes estroposcópicas vean y ya está este a ver aquí miren aquí vamos vamos a enseñar de dos cosas está el nuevo tractor case pro 7250 un modo instalado ahí que está haciendo un trabajo muy bien de 272 o 70 caballos de fuerza máximo junto con esta cosechadora no perdón esta empacadora rectangular de la marca case también es un modo que trae esas lucitas parpadeantes estroposcópicas ahí que son una belleza miren y saben que tiene varios colores pueden colocar rosado azul verde blanco también pueden hacer combinaciones ya entonces eso está espectacular otra cosa nueva fíjense que aquí en la tienda tengo mi tiempecito que no que no hacía esto pero miren me salí perdón dónde está esto este miren el aditivo de encilaje este aditivo de encilaje dice puede aumentar tu rendimiento con los aditivos de encilaje entonces lo voy a comprar me trae una paleta de varios de estos vale 2930 el costo de esto entonces a ver miren esta empacadora tiene un tanquecito en la parte de arriba ese es un extra estoy ahí que perdonen que recibe una llamada ahí pero bueno entonces este tanquecito miren del encilaje eso es algo extra que se le puede colocar a eso y lo recomiendo muchísimo a ustedes ahí a la par lo tengo eso del encilaje porque como ahí les acabo de leer pues dice que me mejora un poco el rendimiento y la calidad de esto verdad entonces pero creo que según tengo entendido no se consume mucho miren ah bien ese tanque si es grande es que en otros equipos en otros remolques hay un remolque de donde podemos recoger también producto el encilaje de la hierba y todo eso son tanques pequeños pero miren ese sí es un tanque grande grandísimo y se va a acabar todo eso bueno hay una miren esta empacadora es de las empacadoras que tiene uno para toda la vida olviden si esta empacadora no no la voy a cambiar ni vender para nada siempre la tendría ahí porque no hay otra mejor que ella no hay para nada para nada tal vez las que tienen así los brazos largos así como la despedregadora verdad que esa pues tiene tiene brazos largos ahí en para para recoger para hierba y todo eso verdad pero pero bueno ah bueno este vamos a ver si lo que nos mejora lo que nos va a mejorar ahí es esto de la hierba es un aditivo para la hierba para luego hacerle ensilaje bien solo voy a venir a traer acá un contrapeso que dejé por aquí tiradito aquí está miren es una miren como ahorita pareciera como que estuviera anocheciendo algo pero no es el amanecer solo que en esta parte del mundo el amanecer es como le diría quien he tardado he tardado desfasado o diferente al nuestro a ver ahí está la empacadora que necesito para decir necesito una vez paso por aquí con esto necesito no nada verdad bien para cortar donde están esas tengo la segadora ustedes las tengo por allá tiran miren hasta allá al fondo bueno vámonos solo que como les dije con ese me voy a llevar el otro tractor y este lo voy a tener aquí listo lo voy a ir a dejar en posición de ataque diríamos por ahí ok listo vámonos si este empacador es un monstruo este tractorcito va a pasar la prueba con este empacador a ver que tal le va bueno aquí lo dejo de una vez de una vez bueno como en la vida real apaguemos toda la iluminación para que no nos quedemos sin carga sin batería dirían por ahí verdad aquí está este vámonos vamos a ir a traerla la segadora esos brazos miren que tiene la despedregadora hay unas empacadoras que son unos mods que son así que son de esas se los voy a mostrar donde está aquí está aquí está miren la que a la que compré ahorita es esta miren tenemos estas dos todos los mods esta la diferencia entre ellos pues eso solo dice el live table no sé que será eso las dos son iguales habría que ver algo deben de ser diferentes no sé totales sobre el diseño aquí tengo otras otros mods que instalé estas pottinger estas que son redondas para pacas redondas y también hacen encilaje miren estas que son mod lo que tienen es de que tienen se pueden pintar miren todos los colores que pueden dar el gusto ahí estas son las que les digo miren miren si hay una de la marca que es vale esta tiene para es esto detalles de la marca no si es va otaku así ferguson holand pottinger que hizo ah no luces de trabajo no recuerdo donde eran que aparecían creo que esas luces aparecen aquí adelante de acuerdo donde el lubricante no este no tiene el aditivo que tengo en el otro ya solo con eso gana gana que ya pero esta lo que tiene es estos brazos miren que son hasta 20 metros miren y lo podemos dejar 16 metros 12 metros 10.3 creo que es lo menor y de ahí 20 pero para divertirnos bueno vamos pues mientras tanto tengo esa de ahí lo que puedo hacer es que después cuando ya me doy al lujo que una la puedo usar para hierba y la otra la puedo usar para 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 paja tal vez no sé ya veremos ok el contrapeso si lo cargo verdad hay que dejarlo por aquí tiradito imagínense en la vida real nosotros en la vida real tenemos que nosotros venir y mover esto y colocarlo en línea recta y en todo para poder alinearlo bien para poder recogerlo porque aquí todavía se mueven estamos todos torcidos pero nos sale la opción de enganchar ahí y se engancha pero en la vida real no en la vida real tenemos que ahí más a la derecha más a la izquierda que por aquí que por allá ya veremos verdad pero ah y se recuerdan amigos estos dos campos este está bien tratado bien cuidado y este está solo así al al mandado a la brava vamos a ver vamos a ver qué qué tal nos va con eso verdad bien este campito de hierba vamos pues a momento momento tengo que hacer maniobras especiales vamos a colocar en esta posición a la horita bien cabal ahí desplegamos las dos bien bajamos ahí ahí está bajamos solo enciendo la de adelante está listo ahora cambiamos a la de atrás ahí están a dos vamos pues miren este amanecer tiene su toque verdad porque le da un efecto de luz y sombra ahí que me gusta muchísimo bueno que dicen ponemos al empleado no ponemos al empleado a trabajar vamos a ver cómo lo hará aquí el empleado o no le damos nosotros es que quiero empezar a usar la empacadora usemos el empleado aquí ahí ahí va ahí está el empleado bueno vamos nosotros detrás de él encendemos pongamos unas lucitas por aquí todo de una vez con todo tenemos que desplegarlo aquí vamos a desplegar esto desplegar no es mayor cosa solo bajar la compuerta aquí de atrás y listo bueno bajamos encendemos wow miren eso este sonido es el escape del del tractor bueno volvemosle aquí ahí va miren ahí va el aditivo el aditivo se va se va desgastando se va va es lento lo que se es poco lo que se va usando no es mucho y no crean que el aditivo es así que se va tenemos que recargar a cada rato no 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 para nada y estas empacadoras miren y nunca han visto una empacadora como estas pues esas empacadoras tienen una gran ventaja no tenemos que estar parando para descargar ya va una paca completa si ya va una paca completa completita pero como es muy larga y saben que cometí un error no para cada 180 se me olvidó ver eso bueno voy a descargar esta paca quiero hacer pacas grandes esta es paca pequeñita con razón la llenamos rápido vamos a cambiar a pacas lo más grande que se pueda que son de 240 centímetros de largo ahora sí aquí y le damos vean pues vean la diferencia esta paca es pequeñita de 180 de largo es una nada porque pacas grandes porque si son menos para que las que tenemos que recoger siempre siempre tenemos que revisar eso del tamaño hombre que no se nos olvide mis amigos amigos y amigas aquí vamos bien muy bien ahora sí hacemos las maniobras respectivas porque vamos detrás miren ahí ya viene la paca esa se cayó que ahí la fuerza centrifuga dirían por ahí por dar un giro a decir dale volando y esta empacadora es más ancha que el tractor entonces el este miren este de aquí el recogedor este es más ancho mucho más ancho que la hilera que está quedando entonces es más fácil el poder recogerla no tenemos que estar viendo que esté centrado y todo eso para nada miren ahí viene la paca ve acá de 240 ahora sí 240 están saliendo verdad si 240 bien bien miren el ayudante está haciendo un buen trabajo por el momento ahí va no esa otra paca es de 180 miren dos pacas de 180 logré armar todavía y miren el tamaño miren el tamaño de esa y miren la que viene ahí saliendo si pues ya me parecía extraño que tan pequeña si dos pacas de 180 salieron esta paca ya es de 240 bueno y así es cuando vemos videos en la granja todo esto pues ahí podemos ver nosotros a todas las personas trabajando y nunca trabajan solas siempre tienen a alguien que esté los está acompañando así como voy aquí siempre ahí estamos haciendo un trabajo rápido rapidísimo bien bien lo podemos hacer esta toma esta toma me encanta ven aquí estamos con dos tractores trabajando el ayudante cortando la hierba y yo estoy atrasito recogiéndola para hacer pacas pacas rectangulares cuidado para empezar con las maniobras vemos el espacio yo sé muy bien de que poner un ayudante pues sale caro porque tenemos que estarles pagando también perdemos diversión porque no hay como que nosotros mismos hagamos el trabajo verdad pero quería probar esto quería probar esta parte de aquí miren excelente perfecto y la gran ventaja de tener campos de hierba es que no tenemos que estar sembrando de nuevo podemos arar podemos hacer todo el proceso de nuevo pero no hay necesidad ahorita terminamos de cortar todo esto de la hierba y nos quedamos así tranquilos no hacemos nada esperamos unos cuantos meses y la hierba ya creció y de nuevo a cortarlo no vamos a ver aquí que se alinea pero que da el ancho cabal no con suerte tal vez tal vez sí y ese tractor cito 272 caballos de fuerza si no estoy mal vean sin problema sin problema vamos recogiendo la hierba para hacerla en silage hacer las pacas porque en silage tendría que empacar esto verdad vamos a hacer algo va a ser podríamos probar un campo con pacas rectangulares otro campo con pacas redondas verdad lamentablemente no tenemos una empacadora que nos vuelve una empacadora rectangular como esta que haga en silage que le coloque envuelva las pacas en esa tela para para en silage no hay bueno no existe no sé de que sea un mod no lo he visto como no hay de eso entonces no vamos a estar haciendo en silage con pacas rectangulares por el momento en aquel sea que el hijo ya no ya no quiero seguir trabajando entonces hasta que no me salga una una oferta ahí de una empacadora rectangular una encintadora rectangular pues no no vamos a hacer en silage con pacas redondas ok solo vamos a estar haciendo en silage con pacas no vamos a hacer en silage con pacas rectangulares solo vamos a hacer en silage con pacas redondas bien miren la hilera de esto es una es una nada porque es muy poco lo que estábamos cortando ahí bien entonces levantamos apagamos plegamos y les quiero mostrar algo pues resulta pues resulta mis amigos de que como ya de tanta vuelta miren mejor aquí tengo un par de esas cosillas por acá tengo un acceso aquí ya tenemos un acceso para venir a dejar esto por acá les parece esto lo voy a dejar por aquí porque no tengo otro lado donde donde guardarlo por el tamaño de la cegadora de la parte de adelante si esa si se puede verdad es así si cabe en este pubertizo pero esta de la parte de atrás no la tengo que dejar por acá hay lo que les comentaba yo creo que se les comenté en el último episodio siempre lavaba yo la maquinaria ustedes siempre me ponía a lavar la maquinaria pero miren no hay necesidad de lavarla se ensucia y al dejarla ahí sola se limpia no se queda sucia no mantiene esa suciedad también nada 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 fíjense pues entonces pues entonces por eso ya no compro esa hidrolavadura y que me pongo a ahí esto de aquí que a lavar y que no sé qué no ya no ya no porque no hay necesidad bueno aunque yo decía dejo de usar la maquinaria entonces si se lava y se limpia no lo vengo a traer el contrapeso pero ni es ustedes y eso fíjense porque estos tractores los sigo usando se van como que limpiando solitos aunque no llueva porque no diría es que llovió entonces como llovió pues ahí está verdad ahí se como llovió pues ahí se lavó pero ni es ustedes a ver una empacadora rectangular necesito una no no es empacadora es transportadora de pacas rectangulares aprovechando echámosle un vistazo a las encintadoras que son estas vean aquí abajo está la información esta solo pacas de 125 y 150 miren esta de aquí la garra de las dos redondas redondas y rectangulares que ya están las medidas ojo esta me gusta porque se abre se como les diría aquí se despliega de una forma interesante y funciona muy bien para las dos miren en cambio esta miren de ustedes fíjense que esta yo tengo que depositarla sin la paca miren fue un dolor de cabeza aprender esto porque eso en la primer serie no solo estaba muy novato lo que todavía estaba esto que es complicado tú cargas con un montacarga o una cargadora frontal coloca la paca aquí la jala y le coloca la cinta pero no la descarga tú le colocas otra le coloca cinta y así pero las va uniendo en una sola paca sea rectangular sea redonda ya y ahora para transportar eso yo no sé ustedes si fíjense esta es para redondas y esta es para rectangulares y redondas ya esto es un solo rollo tengo este mod miren este mod es igual solo que es de la marca Q es lo mismo que esta miren lo mismo solo que esta lo que tiene miren esta pues es la del juego solo puedo cambiar el color de la lámina verdad y el lubricante y eso pero eso es un mod este de aquí que nos da es este red es esto miren justamente es para transportar yo creo que esto es lo que voltea las pacas si no estoy mal creo que si verdad la única forma que le veo o que sea para enganchar algo calarlo más diría algo así verdad pero si usted habría que probar luego los colores miren aquí nos da la libertad si quiero quiero colocarle el rojo de case miren pacas del rojo de case pueden ahí color principal y configurar ahí pues los colores no es más que es como cubota verdad hay una combinación de las las cintas sería la tela de la lámina sería rojo case la máquina sería rojo así ferguso verdad esta sería una opción pero son 54 mil antes de eso preferiría mejor comprar esta miren así como esta es la que tengo que es una belleza de máquina para recoger las pacas está esta otra aquí tengo toda ay aquí está aquí está buscar esto remolques en autocarga pero no los quiero usar ahorita quiero usar el del juego aunque miren este vale 90 mil madre y ese también pero ese también tiene lo mismo miren que tiene entonces son estas miren están a ver si las subí o en la parte de atrás entonces no ah si son estas miren creo que son estas de aquí o estas de acá veamos es esta de aquí miren es lo mismo de la otra empacadora podemos ponerle azul púrpura o rosa o morado rosado verde blanco amarillo y blanco o sea que este lado es amarillo y aquí es blanco o algo así ah no aquí está adelante miren blanco adelante amarillo atrás azul atrás y rojo adelante combinación de tres colores rosado y morado miren ahí es que es una variedad pues interesante yo lo dejaría en rojo son noven eso tengo el dinero para eso voy a tener que comprar mi remolque mejor y mejor la autocarga porque yo creí que esta iba a costar esta iba a ser baratona pero no creí que esta iba a ser como esta miren 50 pero que si esta es más cara entonces cual nos compramos de estos remolques 19 el de 21 este de 21500 este de acá ya lo utilizamos miren este este me gusta miren porque no tiene eje trasero solo eje delantero este esta excelente y ojo siempre hay que ver estos datos el tamaño de pacas ok o tenemos este de la marca Roland ya tengo mucho tiempo de no usar este si no estoy mal este si aquí tiene la opción de autocarga este de la marca Roland voy a ir a la marca Roland porque tengo mucho tiempo de no usarlo y es una belleza esto es como un tope para que las pacas no se caigan creo que esta es más para pacas redondas ya eh si para pacas de redondas o pacas de algodón voy a llevar este es más estiloso es más caro pero está bien las ruedas quiero ruedas anchas por supuesto y diseño no tenemos que dos este bueno es que este es igual pero ancho verdad da lo mismo bueno el lubricante el color solo hay en negro no dejemos el ese celeste porque es el que define la marca Roland entonces este es el que voy a comprar esto bueno entonces voy a ir a traer esto para allá 218 le pagué de salario por ir a cortar esa hierba ahí traer ese pack ese remolque pues si miren este pack Roland ya es viejo es muy muy viejo es un paquete muy completo tiene muchos tipos de remolques no solo esos que les mostré ahí tiene una gran variedad de remolques tiene una gran variedad de remolques ya tiene mucho tiempo ustedes y siempre aparece como los recomendados los favoritos los más descargados fíjense entonces si ni me pregunten si si recomiendo esto ni pregunten bueno terminemos esta línea uno creo que completemos una paca con esto vamos a ver tal vez si verdad tenemos 73% 75% ay no creo aquí ya es muy delgada la hilera esta ah bien pero con esa otra que me quedo ahí miren esa esa última bien creo que se voy a poder bien 92% oh ahí está se cayó una solo nos vamos a alinear aquí la verdad que ese tractorcito si me me encantó ustedes miren está haciendo un excelente trabajo de plano esta empacadora no no pide mucho vamos a ver cuánto pide esta empacadora esta empacadora pide 230 caballos de fuerza estamos bien estamos bien porque el tractorcito este miren es un tractor mediano 261 y este que tenemos 305 ok entonces si empieza bien excelente bueno entonces aquí terminamos la línea se acabó esto que ese 35% de paca que tenemos ahí se queda guardado para la próxima y vamos a soltar dos pacas que quedaron ahí todavía bien entonces a ver a ver a ver que la suelte ahí vamos a ver lleguemos esto al plegarlo lo tiene que soltar ahí está entonces usemos la entradita esta ala me encanta las luces ahí miren las estroboscópicas naranjas y las rojas de de la de la empacadora vi muy bien muy bien bueno tengo mi amigo que cuando juega ahí saludos alex ahí tengo este mi amigazo que el sus tractores toda su maquinaria tiene tiene este juego de luces que se ve espectacular ahí miren ustedes pero grandioso ahí entonces hoy hoy le estoy copiando algo bueno algo de esto bien oh cabalito miren ahí rozando rozando entra esto de profundidad creo que estamos bien sí creo que no hay problema listo ya tenemos esto de ahí eh bueno voy a apagar aquí el tractor con las lucitas todo y vámonos con el otro está ok ay 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 ustedes si le activé la autocarga no espero que si le haya activado la autocarga no me recuerdo pues aquí vamos a vamos a ver con B es que se activa verdad bueno ok vamos a ver con B activo tenía que recoger ya las pacas esta paca no es que serio porque no es compatible puede ser puede ser que estas creo que tengo ya una sospecha de esto pero necesito primero ir al taller a la tienda ahí a configurar algo creo que esto cuando tiene estas partes aquí naranjas estas está al principio y al final creo que esas son cuando llevamos pacas de pacas redondas o pacas de algodón tengo la pequeña sospecha de eso ok entonces creo que tengo que quitar eso ahora vamos a revisar vamos a ver vamos a ver acá ok este de acá aquí en configuración miren pues ah si se lo había puesto vamos a ver tal vez aquí curvo a ver vamos a hacer una prueba ok quiero probar este igual sale gratis ala me cobraron mil bueno ya estuvo probemos 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 sí a ver aquí aquí así es hay que ir experimentando vamos vamos probando todo esto por si me la llevo verdad ahí está y cuidado tal vez ahí ya nos funciona como queremos pero si este pack de Roland aunque no me hayan pagado ellos no me estén dando nada por por la publicidad y esto pero si es es algo muy bueno es un pack muy bueno que nunca falla y muy conocido o muy conocido pero solo para los nuevos a ver aquí no bueno entonces tendremos que quitarle eso a ustedes posición de trabajo transporte trabajo bueno bueno vamos a quitarle eso pues y regresamos pero si me tiene que funcionar si yo recuerdo que en la primer serie utilice uno de estos solo que era solo que era era uno él tenía dos en eje adelante y otro eje y dos ejes atrás ya aunque a veces solo tiene ejes atrás ok déjame lo pez hoy si vamos aquí espacio bueno entonces démole esto quitémole así el estándar la autoloda está activado por gusto pague esos mil no no era ahí a ver enganchamos listo ahora sí lástima porque esas partes esas topes o barandas o no sé cómo le podemos llamar me gustaban bueno la hora de la verdad serio pero si funcionaba ok que estaré haciendo mal o solo que no sea este remolque ustedes esta para acá no es compatible a ver entremos aquí la tienda bueno si no tendría que ir a venderlo porque no me sirve de nada tal vez es solo que ese remolque sea para pacas redondas no me di cuenta este es que dice pero pacas normal miren de 180 a 240 porque no lo acepta extraño es que no es que no quiero comprar este otro porque ya gasten ese y si este no me funciona pero yo soy seguro ustedes que si yo sé uno de estos bueno vamos a ver si no quiere por las buenas probemos por las malas así vamos a ver ahí no las cargamos así en lo que investigo o hago algo ok porque aquí ya digo yo verdad vamos a ver quiero pasar una prueba ahí correa Alan y correa coloca esto viendo bueno vamos a hacer algo y no la puedo ni asegurar ni en nada vean menú de trabajo de sensor de cultivo no es este el tractor posición de trabajo bueno vamos a hacer algo aquí yo pensé que aunque sean las correas se podían colocar pero no deja esto bueno hay que probar la idea es orientarlos guiarlos verdad entonces vamos a vender este aunque le voy a perder dinero y vamos a comprar el otro ok tal es el otro sí pero qué raro ustedes en serio qué raro que no que yo recuerdo que sí si funcionaba miren por lo menos los otros que están ahí de color verde uno de esos compré y sí lo utilicé bien en Black River perfectamente ahí en Black River verdad pero vamos a ver qué pasa aquí entonces miren pues lo voy a lo voy a vender para recuperar algo bueno me costó que 16 creo que vale va bueno no le estoy perdiendo mucho pero entonces vamos a comprar otro pero primero tengo que venir aquí a la tienda estos son los que este fue miren este lo utilicé en Black River y fue muy muy bien perfectamente bien y este es otro que tienen el AL el autoload aquí aquí dice autoload también ahora cuál fue el que compré este verdad ah no 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 perdón es este se perdió mucho probemos este voy a comprarle que tenga la autocarga también tenemos con los mismos diseños pero dejémoslo en estándar tantas anchas y esto verdad ok desayame suerte y bueno si lo alquilo y lo devuelvo gasto 1100 si lo compro y lo devuelvo y así gasto lo mismo entonces ah vamos pero que raro ustedes siento muy muy extraño que no el otro nada ha querido funcionar y iba de hablar bien de esta marca Roland pero si es buena ustedes es buena 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 no sé qué está pasando no sé si tal vez es el mapa que tal vez no salió una actualización de Roland para el mapa de Cielonca ok porque si yo bueno yo lo usé en el mapa este elmcrick el primero que salió bueno vamos a ver ver tampoco no sé no entiendo qué no estoy haciendo bien que no estoy haciendo posición de transporte ahí lo tengo activo cada vez que me acerca una paca tendría que recogerla miren probemos con las pacas pequeñas tampoco bueno vamos a probar los otros remolques bueno no quiere no quiere verdad no lo vamos a forzar pero qué raro ustedes bueno un aviso ahí para los de Roland de este este cómo se llama este este pack de Roland atención ahí que no sé qué está pasando cuánto es 19 sé que le pedí como 2000 pero bueno bueno entonces probemos vamos a tener que probar del otro eran estos dos cualquiera de estos dos quiero ver este en la autocarga es que aquí tiene la opción de todas las palettes miren todas miren aquí miren todo esto miren todo lo que lleva todo esto bien detallado eso también también verdad ahora si vemos la otra de esta otra autocarga estándar palettes solo para las palettes o el estándar el estándar es de que nosotros tenemos que cargar todo también aquí sería para palettes y todo eso y aquí van los diseños está este de acá propiamente también tiene esa opción pero no especifica tanto como el otro verdad y esta es una lástima porque este también me gusta pero no sé ustedes qué está pasando con con esto creo que es una actualización que no que no salió bien o será que no funciona con llantas anchas bueno mejor eso lo haré después bueno vamos vamos con este 21 me moleste quiero ver tengo este otro es que es que esto ayuda bastante especifica todo pero esto no lo podemos pintar en cambio este si lo podemos pintar entonces para este auto ahí está todo me voy a llevar este entonces lo podemos pintar del color case ahí está con llantas blancas comprémoslo puede ser que tal es el tipo de es que a veces es una pequeña configuración la que no deja sí pero no sé no tendría por qué será si esto bueno llevémonos este he estado gastando dinero ahí como dos mil tres mil cinco mil creo que fue lo que tiré a la basura en estar probando ahora solo deseenme suerte y espero que este sí funcione el problema es de que para retroceder con este remol que sí hay que tenerle paciencia y no está feo está muy lindo diseño básico verdad no es nada así como que futurista o cualquier cosa que le quieran ver ok veamos las opciones automatic ahí está aquí con set escogemos que vamos a transportar palet ahí está redondas no cuadrada de algodón no cuadrada de 240 ahí está ok entonces desplegar remolque esto se despliega y como se despliega es uh la la miren que belleza wow me encanta bien 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 supuestamente ahí está entonces vamos a recoger ahora para activarlo es con b eso muy bien con este me quedo se queda activado eso y solo nos acercamos y listo miren ahí va otra aquí hay una aquí y ya estábamos olvidando esta de aquí ahí allá tengo una de ciento que ciento ochenta ciento cincuenta no me acuerdo que eran por error no había no había seleccionado las las pacas más grandes entonces me encanta cómo se van acomodando ahí esta no la va a recoger porque no tiene el mismo tamaño entonces tendré que venir después por ella está junto con la otra ve muy pocas dos cuatro seis siete apenas siete plegamos miren esto me encanta hagamos un video así chilero bueno aquí estamos con la que es el tractorcito que hizo un no perdón el más y Ferguson que está transportando pacas con este remolque auto lo da de la marca agro el cargo liner y tiene este detalle de despliegue vean es una belleza muy recomendado funciona muy fácil perfecto bueno vamos a dejar las pacas ahí a su lugar así es una lástima que el otro los de Roland no hayan querido funcionar no sé por qué tal vez porque les puse llantas anchas es que a veces es algo mínimo algo mínimo ustedes que que tiene esto este es el problema miren bueno solo me acerco y empiezo a almacenar todo eso pero si yo quiero salir retroceder se cuesta entonces mejor hago esto pero miren ahí ya topo ahora si quiero retroceder aquí para este remolque dejarlo este es el pequeño problema miren ahí ahí ven y ya mucho mucho giro este es el pequeño problema que si alguien que sepa dar cursos de esto me urge en mi curso de cómo retroceder con este tipo de remolques miren si va bien ya un mal giro que le des a esto un mal giro ahí donde no ah no si tú quieres traer las otras dos ya no funciona esto pero este cobertizo este silo o cobertizo sería este cobertizo está perfecto bueno entonces vamos a recoger más pacas bajamos aquí las compuertas las barandas y antes de esto tenemos que cambiar tenemos que seleccionar desactivamos la autocarga y vamos a cambiar a pacas cuadradas que son las más pequeñas esta de 120 será no no es de 120 680 si es de 180 es es que la empacadora de de fábrica viene con esto activado de 180 ok pacas de 180 listo ahora pegamos aquí ponemos las la baranda para que no se caigan y tenemos cintas también ahí está eso no las cintas no se las puse el otro bueno pero si está lleno y tienen las barandas ahí arriba que se va a caer eso verdad pues miren y estrenando esto muy bien perfecto bueno y ahora que toca que nos toca ahora ustedes bueno aquí vamos a hacer esto y ya está solo con entrar ni siquiera tengo que descargar solo con acercarme y listo cuidado cuidado la vida real ya hubiera botado esos postes yo con el tractor bueno aquí entonces y con la maniobra espectacular para retroceder y darle ahí eso ahí vamos ahí vamos ahí lo voy a dejar solo un poquito ahí ahí está muy bien mis amigos entonces aquí como estamos de tiempo hoy ya casi terminamos el video ya casi estamos un video completo que nos corresponde ahora trabajar bueno hay que guardar por supuesto miren cuánto dinero tengo 35 no con 35 mil no puedo comprar nada o si los terrenos de acá son muy baratos miren este uy puedo comprar este el campo 36 el 36 lo puedo comprar eso está muy tentador y el 36 tiene no es maíz trigo miren sembrado trigo podríamos ir a cosechar trigo también qué interesante es el campo que está aquí cerca porque de ahí el 40 ese campo 33 también lo puedo comprar pero a diferencia de ese este no está sembrado no tiene nada cambio el 46 este campo sí miren y este tiene si es amarillo es girasol tiene girasol pero está muy lejos me gustaría expandirme estos son mis campos me gustaría expandirme para acá con estos pero por ejemplo este de aquí ala que vi puedo comprar este pero este no tiene nada sembrado no hay problema si no tiene miren todos los campos que están creo que es mala época verdad que no hay nada sembrado tal vez me voy a esperar me voy a esperar a que ah no pero compramos el 31 bien lo voy a comprar así de loco a ver bien entonces este campo ya es mío está aquí miren pasamos aquí a crecimiento en crecimiento podemos ver por ejemplo este 86 que es uno de los candidatos para comprar está ya está arado ok este campo 31 que acabo de comprar miren en el tono de verde está como empezando cuando ya están de un tono muy muy verde super verde a verde oscuro oscuro no hay ninguno por acá este es el más oscuro miren por ejemplo entre el 33 y el 55 hay diferencia de tono que quiere decir eso que el 33 ya está más pronto a poder cosecharse que el 55 y si ven mis campos el 53 es el 54 estos 4 de acá están más prontos que el 32 y este pedacito que es el 32 también ok eso es lo que podemos ver ahí por ejemplo los que son este moradito ya se cosecharon el morado oscuro ya están arados el que dice amarillo es listo para cosechar por ejemplo si yo quisiera comprar un campo para cosecharlo ya no hay que para temporada ahorita creo que estamos en el mes de enero o diciembre donde no hay nada de cosechar en rojo sería hay que desbrozar el café está estropeado y así composición del suelo ese 31 tenemos que venir a hacerle un estudio verdad miren el 50 y el 50 y el 51 tienen un mantillo eso porque es porque se está sembrado ya se sembró está esperándose vean miren el 53 como no lo haré en comparación del 54 que sí porque es la competencia entre estos dos campos para ver quién da cuál tenemos mejor rendimiento mejor producto mejor cantidad de producto y calidad el 53 no lo haré ahí está miren en cambio el 54 sí lo haré y no hay problema a ver piedras por ejemplo miren estos ninguno de mis campos tiene piedras esta 31 que lo acabo de comprar tiene piedra ahí está miren amarillo piedra pequeña naranja es mediana y roja es piedra grande este tiene piedra pequeña si comprar el 48 tiene piedra mediana mediano sí también mediano verdad y así por ejemplo es naranja verdad habrá algún campo que tenga rojo o no hay ninguno que tenga rojo verdad este que está acá es una combinación de piedra pequeña con que necesita arado verdad y otra cosa tenemos aquí puntos relevantes y los frutos estos tipos de fruto entonces ya tenemos para trabajar 1 2 3 digamos si 3 campos el campo este pedacito con este lo vamos a hacer todo vamos a tomarlo todo como como el campo 32 entonces el 32 31 van a ser de trigo el 50 y el 51 esos son de avena verdad no cebada son de cebada los dos y el 53 y 54 que son de colza cuando vamos a poder sembrar esos miren en enero no hay nada para cosechar ni para sembrar en diciembre la cosa entonces miren trigo y cebada trigo hasta en julio cebada en junio y la colza también en julio hasta ahí vamos a poder trabajar esto y posiblemente que podamos primero vamos a poder trabajar otro campo de cortar hierba otra vez que llegar hasta el trigo y cebada bueno entonces vamos a hacer algo entonces después de vamos a dejar aquí este video mis amigos y en el próximo ya les mostraré a ver que si consigo algo nuevo no estoy trabajando fuera de cámara solo a ver si que máquina logro conseguir adelantando los meses y pues nos veremos en la próxima cosecha entonces verdad ok les agradezco mucho que me hayan acompañado los invito que si no se han suscrito que se suscriban siempre clic en la campanita para activar notificaciones regálenme esos me gusta y si lo pueden compartir pues perfecto verdad ok entonces nos vemos en el siguiente video adiós hasta luego